Un comportamiento curioso y a menudo malinterpretado es el rolling o revolcarse en el lodo que realizan los cerdos. Aunque muchos asocian este comportamiento con suciedad o falta de higiene, en realidad tiene varios propósitos importantes. Termorregulación. Los cerdos no pueden sudar, por lo que revolcarse en el lodo les ayuda a mantenerse frescos y evitar el sobrecalentamiento. Protección contra parásitos. El barro actúa como una barrera física contra los parásitos y los insectos que pueden irritar la piel del cerdo. Cuidado de la piel. Revolcarse en el lodo puede ayudar a eliminar la piel muerta y los restos de alimentos adheridos al cuerpo del cerdo, promoviendo una piel más saludable y un pelaje más limpio. Igual deberías probarlo.